Miren hermanos, hay que definir qué es un sello, qué es una trompeta y qué es una copa. No es tan difícil, no es tan difícil, pero cuando usted no pone atención y sigue en la escuela, pues ya, su mente se cerró. Porque usted le están diciendo cosas y usted dice, ah, pues si ellos son los que saben, ellos son. Un sello en la Biblia es, por ejemplo, hay un texto en Isaías donde dice, quitaré la profecía, quitaré los videntes, no lo traigo aquí, pero ustedes lo pueden buscar. Y luego dice, y cuando le den el libro y lo lea, ¿qué dice aquí? No puedo leerlo, Padre mío, porque está sellado. O en otras palabras, no lo entiendo. Dice ahí el profeta, sella la visión y la profecía entre mis discípulos. Entonces, dice Juan, yo iba a escribir claramente lo que oí, pero una voz del cielo me dijo, sella las palabras y no las escribas, escóndelas. De los truenos. Entonces, es como decir, que quede oculto. Ahora, que una cosa esté oculta no quiere decir que no se haya cumplido. Lo que pasa es que no la entendemos. Entonces, Jesucristo, cuando muere en la cruz, con su sangre activa la profecía. Toda la profecía. Eso hay que entenderlo bien. Por ejemplo, hermanos, dice Pablo así, si Cristo no resucitó, van es nuestra fe. Pero también hay otra cosa, si Cristo no resucitó, tampoco los muertos resucitan. Entonces, cuando usted dice, cuando usted lee en el Apocalipsis, y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante del trono. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Si Cristo no ha muerto, es una farsa. Eso tú no lo puedes afirmar, ni lo puedes. Entonces, cuando Juan está recibiendo todo lo que vio, es porque el Cordero ya murió. Pero, no sé si me explico, hermanos, ya está activada la profecía. Lo que pasa es que a él lo llevaron a la isla de Patmos para revelársela. Esta es la revelación. Entonces, cuando es revelación es quitar los sellos. ¿Me explico, hermanos? Entonces, no puede usted decir, cuando se abre el primer sello, cuando se abre el segundo sello. No, ya se abrieron, desde que Juan, desde que el Cordero dice, yo vi cuando los rompió. Pero ese acto se refiere, él me lo mostró. Y yo se los muestro a ustedes. Los sellos ya se rompieron. Ahora, ¿cuándo se va a cumplir lo que dicen? Bueno, esa ya es otra cosa. Pero usted no diga, los sellos se van a abrir cuando a los siete años de la tribu. No, hermanos, los sellos ya se abrieron cuando se los mostraron a Juan. Entonces, no estamos hablando de eventos que estén por venir, sino que te está diciendo, te voy a mostrar, voy a quitar todos los impedimentos y te voy a mostrar lo que viene. Sí, hermano. Sería un ejemplo decir, tengo un secreto. Pero ¿sabes qué, hermano? El secreto es este. Entonces, ya no es secreto, ya está revelado. Ya está revelado. Entonces, mira, Juan, estos sellos o estos ocultamientos. Se los voy a pasar. ¿Para qué se lo digas a Liles? Así es, porque ya es pública la... Y es lo que hizo él, transmítelo. Ahora, entonces, romper un sello es revelar algo. Y la trompeta es anunciarlo. Alza tu voz como de trompeta. Aún cuando estamos hablando de la guerra, hay pasajes donde se dice, para la reunión del pueblo tocarás el chofar, tantos toquidos, un toquido así. Y para la reunión de guerra tocarás el chofar, obviamente, hermanos, porque está hablando de algo público. Cuando se le dice a un predicador o a un profeta, alza tu voz como de trompeta. Hazla oír en las calles. ¿Qué le están diciendo? Pues que se haga público el mensaje. Cuando Pablo dice, todos hablan en lenguas. Pero no dirán que estáis locos, porque están hablando lengua y nadie les entiende. Y luego dice, si la trompeta diera sonido incierto, quiere decir que pues está tocando la trompeta, pero no sé si es guerra o es reunión. Es un desastre, no entiendo. El mensaje es confuso. Entonces, es sello, revelar algo, trompeta, anunciarlo, y copa, que se cumpla, juicio. Porque la copa, hermanos, tomar algo es, pues, vas a participar de esto, chiquito. Vas a participar de esto. ¿Qué dijo el Señor? Pasa de mí esta copa, Señor. ¿Cuál era? Beber. La aflicción, el pecado de los hombres, ¿no? Entonces, literalmente dice, el que adora a la bestia, él también beberá del cáliz de la ira de Dios. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros entender? Lo entendemos así. No, Dios no puede actuar en la tierra, y esto no lo digo yo, lo dijo Él mismo. En Amós, capítulo 3, lo leen en su casa, porque no hará nada Jehová, sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Sería injusto. Entonces, primero se tiene que romper el sello. Tiene que haber profecía. Pero luego que ya se anunció, entonces ya Jehová tiene derecho de hacer, porque ya no son ignorantes, ya se les anunció, no son inocentes. Hubo una voz de trompeta, un profeta que habló. El primer ángel tocó la trompeta, y pasó esto, y pasó lo otro, pasó lo otro. Y al último, pues obviamente, se está hablando de algo y se te va a venir encima. Yo te avisé, te rebelé, te avisé, y ahora te vas a tomar la copa. Entonces, son tres figuras que están en el apocalipsis, que si nosotros las malentendemos, creemos que no, no. Primero son los sellos, luego las trompetas, luego las copas. Cuando lo que dijo René, que acá se ven caballos, en realidad, hermano, está entreverado el mensaje. Así. Lo que está en los sellos está en las trompetas, y lo que está en las trompetas está en las copas. Solamente hay que ver qué parte nos corresponde y qué parte no. Esto es importantísimo que usted lo vaya estudiando. Pero si lo ve de otra manera, pues va a caer en muchas contradicciones, porque usted está revolviendo conceptos. Y ahí entramos, hermanos, ya en el estudio personal, que obviamente no les puedo decir aquí, explicar uno por uno, porque es un trabajo grande y que yo lo estoy haciendo por escrito. Pero no sé si captaron el panorama general de sellos, trompetas y copas, y cómo está. Bueno, ahí está. Vamos a ver, hermanos, ahora sí, la tarea. La tarea, vamos a ver si es cierto que cuando el Señor dijo, dignos de escapar, porque este texto es el único texto, o el texto más fuerte que los proponentes del rapto pretribulacional emplean para decir, no, el Señor dijo que nos íbamos antes, y dignos de escapar. Podemos, por favor, escuchar al pastor Aldusin, con todo respeto, lo tomo de ejemplo, porque, nada más para que lo oigan literalmente, quiero que noten el desliz. Se lee un texto, y encima se le ponen conceptos que no existen. Y la iglesia los da por hecho. Escuche bien. Dice la Biblia, aquí en Apocalipsis, capítulo 6, en penúltimo lugar, en el versículo 14 en adelante, que el cielo se va a desvanecer como un pergamino que se enrocha. Y todo monte y toda isla se va a mover de su lugar. Y los reyes de la tierra, escuchen, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y comenzaron a gritar, que caigan sobre nosotros, para que nos escondan del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ida del Cordero. Todos estos fenómenos cósmicos, que la Biblia menciona, les tengo muy buenas noticias, para aquellos que han puesto su confianza en el Hijo de Dios, ya no vamos a estar aquí. Adiós. Ahí nos vemos. Ya no vamos a estar aquí nosotros. Digo Cristo en Lucas 21, 34, miren por ustedes mismos, escucha, que tu corazón no se cargue de glotonería, y de la embriaguez, y los afanes de la vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo, vendrán sobre todos, los que habitan, la paz de la tierra. Velad pues, escuchen, velad pues, dice Jesucristo, en todo tiempo orando, para que seáis tenidos, por dignos de escapar. Para que seamos considerados, y Dios diga, a Pancho, por su vida piadosa, por su fidelidad a su matrimonio, por su santidad, es digno, le concedo, sacarlo del planeta tierra, antes de que mis juicios, caigan sobre el mundo. Velad de llorando, para que seamos tenidos, por dignos, de escapar, de todas estas cosas, que vendrán, y de estar en pie, delante, del hijo, del hombre. Analiza tu vida, en esta mañana, te puedes considerar, digno, de escapar, en el famoso, arrebatamiento de la iglesia, cuando de repente, amanezcan los noticieros mañana, o pasado una semana, o un mes, desaparecieron, millones de seres humanos. Muchos aviones se estrellaron, porque el piloto desapareció. Los bebés en todas las guarderías, desaparecieron de sus cunas. Los choferes, sin chofer, con los camiones sin chofer, comenzaron a estrellarse, y comenzaron a bloquear, las carreteras internacionales. Los medios de comunicación, y los medios masivos, comenzan a decir, es que algo sucedió, se van a comenzar a congestionar, por las noticias, no sabemos, por qué desaparecieron, millones de hombres, y muchos de ustedes, que están escuchando este mensaje, van a decir, en ese momento, Dios mío, vas a voltear, y tu esposa, no está en la cama ya. Muchos van a decir, esto es bueno. Bien hermanos, tiene estilo el hermano, ¿no? Tiene gracia, y no lo veo yo malintencionado, mis respetos para el hermano Aldusin, pero él es hijo de la doctrina, de que la iglesia se va en 4-1. Entonces, la iglesia no va a ver la gran tribulación, no va a ver las pestes, no va a ver los caballos, dice, fíjese los conceptos. Claro que tiene la manera para convencer, hermanos, ya no vamos a estar aquí, todos le aplauden. Y a mucha honra pues, que tenga sus seguidores, yo no estoy en contra. Pero, lo que yo estoy tratando de decirles a ustedes es, donde yo difiero totalmente, por qué leer algo de la Biblia, y luego montarle conceptos que no está. Aquí en el texto, hermanos, que el hermano Aldusin está citando, Lucas 21.36, velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar. La antigua versión aquí dice, por dignos de evitar. Pero el hermano, en la habilidad del orador, él se detiene y dice, seáis tenidos por dignos de escapar. Y luego hace su comentario, es lo que les digo que es extra bíblico. ¿Serás digno de que el Señor te saque del planeta? Aquí no dice que te saca del planeta, ¿verdad? Pero él está diciendo, que te va a sacar del planeta, en el famoso arrebatamiento, que él lo conecta verbalmente, pero no bíblicamente. El concepto está en el aire. Aquí no está hablando de escapar del planeta. Aquí está hablando de escapar de todas estas cosas, no del planeta. Hay que determinar cuáles son todas estas cosas. Si fuera la gran tribulación, dijera claramente, dignos de escapar de la gran tribulación, o dignos de escapar del planeta, o dignos de escapar de la persecución. No, está hablando en plural. Tú tienes que estar velando y orando es para que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas. Son varias cosas. No es el concepto la tribulación. No está hablando del arrebatamiento, ni está hablando de sacarte del planeta. Todas estas cosas, el hermano Alduzzi las monta en el texto y todos le aplauden. Bueno, qué bueno que le aplaudan, ¿no? Pero hay que escudriñar las escrituras para ver si te está diciendo lo correcto. A ver, hermano René, dinos. Pues así estaría, se puede decir un poco sencillo, porque el dicho famoso de no utilizar un texto sin contexto. Antes del 36 está el 34 y el 35. Ajá. Yo entiendo que alguna de las cosas por las cuales hay que estar velando y orando es no pasar el tiempo pensando en banquetes y borracheras ni en las muchas cosas que esta vida ofrece. Correcto. Correcto. Hermanos, el concepto de velar y orar en la Biblia, ustedes lo pueden ver en su casa, busquen la frase en la Biblia, velar y orar. ¿Qué dijo el Señor cuando encontró dormidos a los, a Pedro, Jacobo y Juan, en unas horas antes de la crucifixión, en el huerto del Gexemaní, los encontró durmiendo y les dijo, velar y orar, ¿para qué? Ah, bueno. Una persona va a ser digna de ser librada de la tentación cuando está velando y orando. Y la tentación es glotonería, embriaguez, cuidados de la vida. Se incluye, siempre se habla de la borrachera. Los que duermen, de noche duermen, están dormidos. Y los que se emborrachan, de noche están borrados. Pero ustedes no tienen, porque ustedes deben de estar sobrios. Para que no te arrope a ti el descuido, la glotonería, la borrachera, los afanes de la vida. Dice, y ese texto sí se los voy a pasar, hermanos, literalmente, para que no crean ustedes las afirmaciones extra bíblicas, sino que estudien la Biblia en verdad, hermanos, y sepan de lo que se está hablando. Mateo capítulo 24, aquí se repite el mismo concepto. Dice el Señor, capítulo 24, verso 42. Velad, Mateo 24, 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El acto de estar velando, ¿de qué nos libra? De la sorpresa. ¿Verdad? Esto empero saber que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir. Es que había algunas velas en los horarios judíos. La primera vela, la segunda vela, la tercera vela. Creo que son cuatro velas. Se dividía en cuatro partes las horas de la noche. Si el ladrón supiere, si el padre de la familia supiere, perdón, a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos porque el hijo del hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Fíjese bien. ¿De qué se libra pues el que vela y el que ora? ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su familia para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor viniere le hallare haciendo así. De ciertos digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Ese es un siervo digno. Escapó de la glotonería, escapó de los cuidados, escapó de adormecerse. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón mi señor se tarda en venir, fíjese lo contrario de no escapar y comenzar a herir a sus consiervos y a una comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así que hermanos, velad en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán los cuidados, las lotonerías, las carnalidades y al final te va a agarrar la venida del señor desapercibido. Eso es todo. Te van a envolver los afanes de la vida. Por eso dijo el señor en los días de Noé comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento y nadie se dio cuenta hasta que vino la destrucción y se los llevó a todos. Así te puede pasar. Porque es muy incongruente que diga, volvamos aquí a Mateo, a Lucas 21 y miren hermanos por favor que terrible hermanos que la escritura sea clara pero los hombres la tuercen para conformar una doctrina. Mire como dice, velad pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del hijo del hombre. ¿Cómo te vas a salir del planeta y a la vez estar en pie cuando venga? Obviamente que no, o sea, vas a escapar de la glotonería, vas a escapar de los cuidados para que estés en pie cuando venga. Es lo que dijo cuando te llame tu señor le abras la puerta aquí estamos señor estamos velando y orando vas a escapar de eso pero no sacarte del planeta yo no leo en la biblia que te sacan del planeta pues aunque estos predicadores dicen eso y todos les aplauden. A ver mija hiciste un comentario. No, nada más que en esta versión dice para que tengáis fuerza y logreis escapar. ¿De qué más? Si, podáis manteneros en pie delante del hijo del hombre. Claro, claro porque el que esté dormido hermano lo va a agarrar lo va a agarrar este descuidado. Amén hermana. Tengo dos versiones es la nueva versión internacional castellana dice o nos advierte del peligro de que se nos endurezca el corazón por el vicio de la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Advierte que si es así entonces aquel día caerá de improviso sobre nosotros pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre vigilantes y orad para que podáis escapar de todo lo que está por suceder. Y la palabra de Dios para todos dice que no nos presentemos delante del hijo del hombre aprobados. Sí estar en pie delante de él o sea la figura siempre ha sido va a llegar el esposo y si tú te descuidaste te agarró la embriaguez y no solo la embriaguez te agarró el juicio porque te va a condenar porque te encontró carnal te encontró caído te encontró sin orar te encontró sin ayunar Sí hermano Tengo un comentario de un hermano Jesús Moreno Así adelante me decía la embriaguez el que no se preocupa por hora de velar es porque se preocupa por la embriaguez o la borrachera es beber más de lo que ocupa comer más de lo que ocupa y anhelar más de lo que necesita de esta vida ese es el lazo que vendrá y en eso se afanarán los hombres y sus deudas se aumentarán y estarán afanados en eso pero no estarán esperando a su Señor Así es el concepto está muy claro hermanos y está muy sano no tenemos por qué inventar que nos sacan del planeta o sea la Biblia nunca lo presentó de esta manera Sí hermano Tengo una pregunta hermano si tiene relación meditando sobre las diez vírgenes dice que todas todas cabecearon o sea como que al fin todo va a venir una fuerte presión sobre la iglesia sobre el mundo y afecta a la iglesia es lo que yo pregunto si esa sí tiene relación Sí porque el Señor siempre usa profetas para despertar al pueblo los profetas es parte hermanos del movimiento de despertamiento y los derramamientos del Espíritu Santo Sí hermano es que lo que se acaba es lo que se acaba de comentar hermano de los apóstoles quedaron dormidos pues tuvo que venir el Señor a despertarlos cuando les dijo velar llorar conmigo y luego les dijo algo para que no entréis en tentación pues o sea que te va a arropar aquello y luego dice el Espíritu a la verdad está presto pero la carne está enferma si tú no velas y no oras vas a caer en tentación te va a arropar todo te va a arropar hermano te va a arropar mire si nos vamos a la primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice en el verso 1 en pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis hermano necesidad que yo se escriba porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche es que muchas veces se dijo el concepto muchas veces Cristo lo explicó bien y luego dijo y lo que a vosotros digo a todos los digo velar entonces Pablo dice ustedes ya saben que cuando dirán paz y seguridad ahí aunque los dispensacionalistas dicen que se refiere a la liga de las naciones que van a pacificar y al anticristo que los va a engañar con la paz no aquí se está refiriendo comían bebían se casaban se daban en casamiento y no se dieron cuenta cuando llegó el diluvio y se los llevó a todos cuando digan no pasa nada todo está bien comenzar a beber y a comer con los comilones y a meterse con prostitutas vendrá el señor de aquel siervo cuando él piensa que hay paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente como los dolores a la mujer preñada y no escaparán ahora nos habla los que estamos velando llorando mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón es decir te vas a escapar hermano de la embriaguez si velas y horas te vas a escapar de la embriaguez de la glotonería de los cuidados de la vida y de la sorpresa que no te vaya a agarrar el señor descuidado es todo lo que quiere decir y estar en pie cuando él aparezca dice que te van a sacar del planeta y que eres digno de escapar miren hermanos a ver hermana a ver hermana ahí le va el micrófono hay muchos que si creen que se van a que va a venir el sentimiento o sea que los van a raptar pues claro todo eso lo que están pensando las otras gentes otros hermanos es lo que piensan no si es lo que piensan que cuando el señor dijo dignos de escapar es como lo dijo el pastor al lucin si tú viviste una vida santa si viviste esto eres digno de que te saquen del planeta ajá que los van a raptar antes pues si el 90% del cristianismo y yo no sé y yo no sé después que el texto dice y estar en pie delante del hijo del hombre pues no que ya no estaban aquí en el planeta pues pues tienen que estar en pie pero es que hablan de dos venidas si si pero como puede estar en pie el que lo estaba esperando si se fue del planeta ya ese es el problema pues que todavía no te reúnes con él pero escapas de todas estas cosas para estar en pie delante de él cuando venga porque siempre dijo el padre de la familia vendrá a la hora que no sabéis todavía están allí esperándolo no se escapan del planeta se escapan de la embriaguez y de todo para estar en pie o sea para no estar borrachos pues para no estar dormidos eso es lo que desde que yo estaba niña escuchaba eso pues que que iba a venir la gran tribulación y iban a levantar a su pueblo y los demás iban a quedarse siempre desde que yo estaba niña eso es lo que yo escuchaba entonces pero ahora estoy entendiendo bueno ya sabía yo que no iba a ser así ahora que estamos leyendo estudiando apocalipsis estoy entiendo más no es así claro vamos a irnos y luego vamos a estar de pie pues no no suena lógico claro que no claro que no tampoco es es totalmente ilógico decir el 70% del apocalipsis no es para la iglesia porque la iglesia se fue en 4-1 y luego al último la iglesia dice la esposa si ven señor pues no se había ido pues en el 4-1 entonces las últimos pasajes del apocalipsis si ven señor la esposa dice ven el otro dice ven pues ya había venido para que dice ven si se había ido en el 4-1 o sea se está desbaratando el mensaje claro que el señor dejó por meter una teoría inventada aquí hermanos el punto es muy claro el hijo del hombre va a venir y usted tiene que estar preparado ahora bien si nos van a a sacar de este de este sistema contaminado y nos van a introducir al reino eterno el señor descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán y subiremos a recibirlo no a irnos a recibirlo porque el viene dice a recibir al señor en el aire pues en ese levantamiento que si existe porque no no nos vayan a acusar nuestros detractores que no creemos en el reba si creemos pero no para sacarnos del planeta porque en la biblia nunca dice que nos sacan nos sacan del planeta sino que nos levantan en el aire para recibirlo a el y así así estaremos siempre con el señor dijo a donde yo voy ustedes no pueden venir ahora como van a seguir a la muerte pero me seguirás después entonces tú pasas o a través de la muerte o a través de la transformación de tu cuerpo a poder casarte con cristo con un cuerpo ya glorificado pero antes de pasar te tienes que poner el vestido de novia aquí esa es otra contradicción de la doctrina del rapto dicen los hermanos la iglesia se va y luego se va a las bodas se imaginan que hay un cuarto por allá donde la iglesia se cambia se pone sus vestiduras hermanos las vestiduras ya las tenemos aquí me perdonan pero las vestiduras ya nos fueron dadas y tenemos que guardarlas si ya estamos vestidos aquí de blanco entienda que la boda va a ser en los aires aquí la iglesia cuando sube a recibir al señor ya lleva su vestido si no lleva su vestido no